Nunca hagas un exorcismo a las 3 AM Porque hoy chicos, estamos en Sin Fe Horror Donde hoy me voy a convertir en un cura Para hacer un exorcismo ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Que estoy en un bosque Octubre 21 de 1982 Esta familia contactó a la iglesia buscando nuestra ayuda Pero lo que estás a punto de hacer no fue aprobado por el Vaticano ¿Hola? ¿Hay alguien acá? Esto ya me está dando un poco de miedo Menos mal que traje mi crucifijo Que ningún espíritu va a acercarse a mí ¿Pero qué? ¿Que hay alguien ahí arriba de la casa? Atrás, espíritu malvado Que tengo mi crucifijo y pienso usarlo ¿Pero podemos entrar a la casa? ¡Oh, que tiene un candado! ¿Y que está oxidado? Capaz que lo puedo romper con el crucifijo ¡Dale, Celso! ¡Rompe el candado! La puerta está bloqueada ¿Pero qué? ¿Y cómo entro a la casa entonces? Ah, que hay una ventana acá ¿Qué seguro? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿Por qué hay un señor oscuro ahí adentro? Señor, ¿usted es el espíritu? A ver, Celso, necesitamos encontrar una llave ¿Pero qué? ¿Por qué hay una tumba acá? ¿Y qué le pasa a mi crucifijo? ¿Pero por qué se puso todo blanco? Lo puedo usar acá en la tumba ¿Pero qué? ¿Que se va a levantar un zombi? ¿Que se va a levantar un...? ¡Oh, oh, oh! ¡Que sale un fantasma! Ah, pero que tenemos una llave Espero que esta sea la llave de la puerta Señor, cállese tranquilo Que yo lo voy a ir a rescatar Vamos, Celso, ponemos la llave que cerró la puerta Atrás, espíritu malvado ¡Que tengo mi crucifijo! Ah, que está la mamá acá adentro Ahora, señora, ¿vió un espíritu por acá? ¡Oh! ¿Qué fue ese ruido? Nuestro hijo está enfermo Por favor, ayúdalo No se preocupe, señora Que le voy a pegar con el crucifijo en la cabeza Y le voy a sacar el espíritu ¡Atrás, señor espíritu! ¿What? ¿Qué? ¿Qué desapareció de acá adentro? ¡Ay! ¿Y qué dejó un cuchillo? ¿Qué? ¿Puedo agarrar el cuchillo también? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le pasa al cuchillo? ¿Qué le pasa al cuchillo? Que no me gusta nada ¡Esto! ¡Que sale otro espíritu! ¿Pero qué está todo encantado en esta casa, señora? Y yo no estoy encantado de conocerla ¡Oh, sí! ¿Que me dejaron comida una pata de pollo? ¡El pollo también va a tener un espíritu adentro! ¿Pero qué le pasa a esta casa? Que está todo lleno de espíritus ¡Ay! ¿Que necesitamos otra llave? ¿Que es para ir al sótano? ¡No! Yo no quiero ir al sótano Vamos a buscar al hijo de la señora por acá ¡Tibi! ¿Estás por acá, Tibi? ¿Pero qué es eso? En el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo ¡Yo te saco fantasma! ¿Estás acá arriba, Tibi? Que te vengo a salvar ¡No, Tibi! ¿Qué te hicieron? ¡Que lo convirtieron en una calavera! ¡No! ¡Pobre Tibi! ¡Que era tan joven! ¡Dios te bendiga, Tibi! ¿El inodoro tiene un espíritu? ¡Ah, no! Menos mal que no me quería meter ahí adentro ¡Ay! ¿Acá estaba el señor, no? ¡Pero acá! ¿Está el papá de Tibi acá? ¿Qué? ¿Que está exorcizado? ¡Ay, no! ¡Que tengo miedo! ¡Por favor, Peter! ¡No me comas! ¿Pero qué? ¡Que no le hizo nada a Peter! ¿A qué es el libro? ¿Qué? ¡Que le hizo un conjuro a Lejo! ¡Uh! ¡Es que nos dejó la llave al sótano! ¡No! ¡Por favor! ¡No quiero ir ahí adentro! ¡Peter! ¡Señor! ¿Estás bien? ¿Por qué está mirando para afuera? ¡Él está en el sótano! ¡Lo dejamos en un lugar seguro! ¡Pero Peter! ¡¿Cómo vas a encerrar a tu hijito ahí abajo, pobrecito? ¿Qué? ¿Que podemos ir para arriba también? ¡No! ¡Mejor vamos a liberar a Peter! ¡Que no quiero subir ahí solito! ¿Y la llave es de acá, no? ¡Sí! ¡Que se rompió el jamado! ¡Vamos! ¡Peter! ¡Compañero! ¿Estás ahí abajo encerrado? ¡Pero Peter! ¡No! ¡Que te hicieron! ¡Que lo tienen atrás de las rejas! ¿Podemos encender la luz? ¡Oh! ¡Que se... ¡Que! ¡Que me encerraron! ¡No! ¡Abran la puerta! ¡Que me encerraron ahí abajo! ¡Que está Peter! ¡Por favor! ¡Hola, Billy! ¡Oh! ¡Que se llama Billy! ¡Tus padres están muy preocupados! ¡Sí! ¡Yo también estoy preocupado! ¡Vine acá a ayudarte! ¡Así que dale espíritu del demonio! ¡Sale de adentro de Billy! ¡Oh! ¡Que lo estamos curando! ¡Que estamos curando, Billy! ¡Dale, Billy! ¡Tenés que luchar contra el espíritu! ¡Oh! ¿Que lo liberamos? ¿Lo liberamos a Billy? ¿Billy? ¡Está! ¿Qué le pasa a Billy? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Que te estoy salvando, Billy! ¡Tranquilo! ¿Por qué me creen acá dos que me lastiman? ¡No te estoy lastimando, Billy! ¡Ahora es mi turno de lastimarte! ¡No, Billy! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Qué está hablando el espíritu? ¿Qué está hablando el espíritu? ¡Oh! ¡Que se cortó la luz! ¡No! ¿Qué? ¿Qué le pasó a Billy? ¡No! ¡Que se fue! ¡Que se fue! ¡No, Billy! ¡Sale de acá! ¡Pégale a Cerso! ¡No, no! ¡Que me quieres pegar Billy! ¡Sale! ¡Dale, Billy! ¡Por favor! ¡No me mates, Billy! ¡Sale espíritu! ¡Oh! ¿Por qué se cierra la puerta? ¡Oh! Tengo que buscar la llave, Cerso Que no estaba preparado para eso ¡No! ¡Papá! ¡Que te hicieron levantarte, papá! ¡Que le aburró hasta la cara! ¡Que le afunaron a papá! ¡Pero que todavía puedo salvar a mamá! ¡Dale, Cerso! ¡Ah! ¡Que me ataparon la salida! ¡No, dale! ¡Ya ve quién era mi casa! ¡Por favor! ¡No, mamá! ¡Mamá también la tiraron al piso! ¡No, mamá! ¡Pero qué te hizo Billy! ¿Por qué lo puse yo un demonio? ¡Van a salir fantamas! ¡Sí, salen fantamas! ¡Corre, Cerso! ¡Corre, Cerso! ¡Vamos! ¿Lo matamos? ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Es que nos dejaron la llave acá! Billy! ¡Ahora sí! ¡Papárate que te voy a ir a buscar! ¿Qué? ¿Pero por qué no hay nadie? ¡No! ¡Que se fue al altillo! ¡Vale! ¡No quiero subir ahí! ¡Cuidado, Cerso! ¡Oh! ¡Que ahora está abierto! ¿Pero por qué está abierto? ¿Billy? ¿Estás por acá? ¡Oh! ¡Me siento raro! ¡Ayúdame, por favor! ¡No, Billy! ¡Dejá! ¡Soltá al espíritu, Billy! ¡Tenés que sacar al demonio de adentro! ¡Oh! ¿Que lo liberamos? ¡Por favor, que no se convierta en el demonio! ¿Cómo te sentís, Billy? ¡Decime, por favor, que estás bien y que no vas a ser malo! ¡Yo no soy Billy! ¡Perdón, Timothy! ¡Me confundí tu nombre! ¡Oh! ¿Qué? ¿Que la está prendiendo fuego al demonio? ¡No! ¡Líberalos, Cerso! ¡Líberalos! ¡Dale, que se está quemando! ¡Apaga las venas! ¡Apágate, Billy! ¡Apágate, Billy! ¡Soplame fuerte! ¡No, Billy! ¿Pero qué? ¡Que lo acaban de quemar! ¡No! ¡No! ¿Pero qué es eso? ¿Que le sale una cara? ¿Que le sale una cara, Billy? ¿Billy? ¿Estás bien? ¡Finalmente libre! ¡No, señor demonio! ¡Por favor! ¿No me va a atacar, no? ¿Me puedo ir? ¿Qué? ¿Qué se levantó? ¡Que me tiré la cabeza! ¡Salí de la cabeza! ¿Y qué? ¿Cuánta vida tiene Billy? ¡Que se le sale fuera de la pantalla la vida! ¡Pégale! ¡Pégale, Cersón! ¡Dale, que lo tenemos que derrotar! ¡Por favor! ¡Salí cabeza de acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo destruimos! ¡Que se escapó por la ventana! ¡No, dale! ¡Que se escapó de la casa! Creo que me rompí las patas. ¿What? ¿Pero dónde estoy? ¡Que tiene en el jardín una capella! ¡Pero qué! ¡Y que acá también necesitamos otra llave! ¡Billy! ¡Por favor! ¡No salgas atrás del árbol a tirarme de las patas! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Que tiene una tumba acá adentro! ¡Ah! ¡Que podemos encender esto! ¡Vamos! ¡A que lo llenemos de agua bendita! ¡Sí, Billy! ¡No te acerques a mí! ¡Que tengo agua bendita y... ¿Pienso usarla? ¿Por qué se está abriendo la tumba? ¡Oh, oh! ¡Que me da miedo esto! ¿Qué hay acá adentro? ¡Un señor sin cabeza! ¡¿Pero qué?! ¡Vamos a agarrar la llave! ¡Y yo me voy a ir corriendo de acá! ¡Por favor! ¡Que no se levante el esqueleto! ¡Bien! ¿Podemos abrir la puerta? ¡Sí! ¡Ponete el crucifijo en la mano, Cerso! ¡Hola! ¿Billy? ¿Estás acá adentro? ¡What?! ¡Pero por qué hay una ojera en el piso! ¡Ah! ¡Que se escapó por la alcantarilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué son ojos?! ¡No me gusta nada esto! ¡Hace falta que me meta acá adentro! ¡No puedo llamar a la policía mejor! ¡Oh! ¡Que se puso todo oscuro! ¿Hola? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué hay una tele acá? ¡Apaga la tele, Cerso! ¡Apaga la tele! Y ahí cruce esta, da vueltas. ¿Por qué escuché pasos? ¿Por qué escuché pasos con esto? ¡Ah! ¡Que tenemos que poner lo que dice la tele! ¡Este tiene que estar dado vuelta! ¡Que se abrió la puerta! ¡Cerrá la puerta! ¡No! ¡Que hay un señor ahí! ¡Cerrá la puerta, Cerso! ¡No la puedo cerrar, dale! ¡Que se cayeron! ¿Los crucifijos? ¿Hola? ¡Que no me gusta nada esto! ¡Hola, Billy, compañero! ¿Sos vos? ¡Hay algo evil en este lugar! ¡Si ya me di cuenta, Cerso! ¡No ves que hay una persona oscura ahí de fondo! ¿Qué velas? ¿Las puedo apagar? ¿Puedo apagar las velas? ¡No puedo sacar esta! ¡Que se apareció! ¿Pero qué? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el monstruo? ¡Ah! ¿Que está de vuelta en la máscara? ¡Vamos a sacarla de acá! ¡Que se abrió una puerta! ¡Cada cosa que saque va a abrir una puerta! ¿Pero qué es eso? ¡No! ¡Mejor vamos a ver si las otras puertas están abiertas! ¡Ah! ¡Que el señor está triste! ¡Pero qué haces! ¡Que hay un monstruo! ¡Cerrá, Cerso! ¡No! ¡Pero no me dejas adentro! ¡En todos hay monstruo! ¡Pero qué! ¡Que está en todos lados el monstruo! ¿Hola? ¿Monstruo? ¿Le podemos sacar lo malo? ¡Ah! ¡Que de vuelta está el cuchillo! ¡Que tenemos que volver a sacar todas las cosas! ¡Y por fin la última puerta! ¡Que acá no hay nadie! ¡Sí que hay alguien! ¡Sí que hay alguien que no lo había visto! ¡El cuerpo de afuera! ¡Que le habían sacado la cabeza! ¿Se la volvemos a poner? ¡No! ¡Que le sacaron el cuerpo ahora! ¡Pero que la puerta se haya cerrada! ¡Dale! ¿Que hay una mano en el piso? ¿La podemos sacar? ¡En el nombre del padre hermano! ¡Yo te exilio! ¡Sí! ¡Llave roja! ¡Vamos! No sé por qué algo me dice que atrás de esta puerta va a estar Billy Super Malote. ¡Ponete el crucifijo, Cerso! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Que me agarró una mano! ¡Pero qué! ¡Dale! ¿Cómo que me atrapó una mano? ¡Dale! ¡Si yo me estaba escapando! ¡No! ¡Dale! ¡Que me encerraron! ¡Pero qué! ¿Vos romper esto? ¡Al agua bendita! ¡Ponete agua bendita! ¡Déjame cerrar de acá, por favor! ¡Oh! ¿Qué? ¿Que se llenó de sangre? ¿Qué? ¿What? Que esto no está bien. ¿Por qué se llenó de sangre en vez de agua bendita? ¡Ah! ¿Qué? ¡Que se cortó la luz! ¡Que se cortó la luz! ¡Que no veo nada! ¡Oh! ¡Qué sé yo! ¿Por qué hay gente acá? ¿Hola? ¡Mira esto, cura! ¿Qué? ¿Qué me van a hacer ver? ¡Nuestro salvador se ha despierto! ¿Qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Los voy a ver! ¡Mátalo, Cerso! ¡Mátalo! ¡Que estaba leyendo y en verdad tengo que matarlos! ¡Mátalos a todos, Cerso! ¡Dale, por favor! ¡Antes de que aparezca el malo! ¡Oh! ¿Se fueron? ¿Lo logré? ¿O salió mal esto? ¿Va a aparecer Billy? ¿Que se abrió la puerta de atrás? ¿De dónde me trajeron antes? ¿Hola? ¿Que tengo miedo? No puedo cerrar la puerta. ¡Dale! Un camino de luz se abre ante mi fe. ¡Ah! Que con el crucifijo puedo pasar que está iluminando. ¡Vamos! Que no necesito una linterna. ¡Ah! Agua bendita. ¡Dale, Cerso! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Que se haya del otro lado! ¿Y ahora le tengo que poner agua bendita a esto? Por favor, que sea agua bendita y no sangre. ¡Por favor, sí! ¡Vamos! Que no va a poder aparecer Billy entonces. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué hay tantos maniquíes acá adentro? Por favor, son maniquíes, ¿no? ¿No son personas? ¡Rápido, Cerso! Venía a encender la luz. Venía a encender la luz rápido antes de que se den vuelta o algo. ¡Vamos! ¿Que no pasó nada? ¿Maniquíes? Sí, Cerso. Que te dije antes. ¿No ves que no tienen pa...? ¿Estás? ¿Por qué se cerró la puerta? ¡Oh, oh! Que esto no me gusta nada. ¡No! ¡Que se apagó la luz! ¡Que se apagó la luz! ¡Cuidado, Cerso! ¿Se pone la luz roja? No va a pasar nada, ¿no? ¿No se van a mover? Por favor. ¿Qué? ¿No se muevan? Se está... ¡Se movieron! ¡Que se movieron! ¡No, no, no! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Por favor, basta! ¡Él está acá adentro! ¡No, por favor! ¿Por dónde me... ¡Acontó! ¡Dale! ¡Dale, Cerso! ¡Que lo encontré! ¡Que lo encontremos, Cerso! ¡Corre! ¡Corre, pégale! ¡Oh, oh, oh! ¡Mirá mal que lo encontré! ¡Vamos! ¿Y ya está? ¿Destruimos a Billy? ¿Por favor? ¿Se fue? Sí, decime que se fue. Por favor, que no quiero jugar más a esto. ¿Que acá hay algo? ¿What? ¿Se fueron los manguís? ¿Qué? ¡Que lo tengo en la espalda! ¿Qué? ¡Sale de mi espalda! ¡Sale de mi espalda! ¡Va otro progato y mi espalda! ¡Dale, por favor! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para detener lo que está arriba mío? ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? ¡Ven a la oscuridad! ¡No quiero querer a la oscuridad! ¡Por favor! ¡Rápido! ¡Necesitamos hacer un exorcismo! ¡Sí, Cerso! ¡Pero ese... ¿Qué le pasó a mi cabeza? ¿Cómo hago el exorcismo? ¡Por favor, rompelo! ¡Rompe el espejo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que tú debes ser el exorcismo! ¡Dale, por favor! ¡Por favor, Cerso, no te mueras! ¡Por favor, Cerso, no te mueras! ¡Es el exorcismo más rápido! ¡Ah, acá en el libro lo tenía que hacer! ¿What? ¡Que apareció un libro en el piso! ¡Ah, acá de vuelta! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, que lo tenemos que destruir! ¿Lo logré? ¡Por favor, decime que lo logré! ¡Que no me atrapó el espíritu! ¡Lo te... ¡Que no lo tengo más! ¡Papu! ¡No, vele! ¡Tu fin está acá! ¡No, no es mi fin! ¡No es mi fin! ¡Que te voy a destruir! ¿Cómo le pego? ¡Le puedo tirar el crucifijo a la cabeza! ¡Ah! ¿Qué le podemos romper al vidrio? ¡Le podemos romper al vidrio, Cerso! ¡Dale! ¡Nos encontraremos otra vez! ¿What? ¿Lo destruí? ¿Lo destruí? ¿What? ¡Que vino mi papá! ¡Vamos! ¡Que rompió el fejo! ¡Gracias, papá! ¡Pero qué épico que fue eso! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Pero tenemos que detener a Billy! ¡Sí, papá! ¡Por favor, me prestá la escopeta! ¡Ven conmigo! ¡Podemos destruir al demonio juntos! ¿Que lo vamos a ir a destruir? ¡Aquí estamos en la iglesia ahora! ¡Vamos, que tenemos que hacer un conjuro! ¿Tenemos el osito? ¿Tenemos también el libro? ¿Y ahora cómo hago, papá? ¿Cómo lo destruimos? Ah, ¿podemos hablar con él? Voy a hacer un ritual de... ¿Qué? ¿Que va a traer a alguien? ¡Por favor, que no traiga un demonio! Necesito que protejas este lugar encendiendo los cálices. ¡No pasa nada, papá! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Y si no, tenemos suficiente agua que lo escupo adentro! ¿Listo? ¿Ya encendí todos? ¿O tenemos más arriba? ¡Ah, que acá hay una llave dorada! ¿Pero qué? ¿Vamos a tener que usar la llave también? A ver, arriba, ¿tenemos algo más, por favor? ¡Ah, que tenemos un montón de cálices! ¡Dale! Todos los cálices están encendidos, empecemos. Pero, pará, ¿podemos ir abajo también? ¡Ah, que tenemos la llave! ¿Puedo ir abajo antes de que empiece? ¡Por favor! ¡Oh, un arma! ¿Qué puedo agarrar un arma? ¡Billy, yo te traigo! ¡Pará, pará, pará, papá! ¡Que estoy agarrando un arma! ¿Listo? Tengo un arma, decime que lo puedo destruir. ¡Billy, que ya no necesito más el crucifijo! ¡Que tengo un arma ahora! Solo tiro una bala. ¿Qué? Que no puedo fallar el tiro. ¡Oh, oh, oh, oh! Que se rompió la luz. Se van a apagar todas las luces, ¿verdad? ¡Por favor, papá, ayúdame! ¡Por favor, papá, ayúdame! ¡Oh, oh, oh, oh! No sé si irá arriba, ¿eh? ¿Capaz que le puedo disparar desde arriba? ¡Oh, que sale el osito! ¿Pero qué pasó con eso? ¿Por qué está flotando el osito? ¿Le tengo que disparar al osito? No sé, ¿eh? Me pa... ¡Oh! ¿Qué apareció Billy? ¿Pero por qué tiene alas? ¡Billy, que yo te saco de este mundo! ¡Billy es mío! ¡No, que tengo un arma que te lo voy a sacar! ¡Revela tu nombre, demonio! ¿Nos va a decir su nombre? ¡Voy a matarlos! ¡No, por favor, demonio, pará! No sé si dispara ahora o después, que capaz que si le disparo ahora me quedo sin balas. Sobrevive mientras recito el salmo. ¿Qué? ¿Nos va a liberar? ¡Ah! ¿Qué me está mirando? ¡No, no, no, no! ¡Disparale, Cerso! ¿What? ¡No, que no le hizo nada! ¡Que no tenía que dispararle! ¡Oh, dale! ¡Pero dale, papá! ¡Le es más rápido, que ya me cansé de esquivar esto! ¡Oh! ¿Ya terminó? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que está bajando! ¡Y ahora le puedo disparar, pero que no tengo más balas! ¡Dale! ¡Por qué la gasté antes! ¡Oh, oh! ¡Que seguí poseído! ¡Dale, Cerso! ¡Pégale! ¡Le pegamos por la espalda! ¿Lo vamos a exorcizar? ¡Mi Dios! ¡Esto no se terminó todavía, hijo! ¡Sí, ya sé, papá! ¡Que le estoy pegando con el crucifijo en la cabeza! ¡Oh, oh! ¡Que sigue disparando! ¿Pero qué es esto? ¿What? No... ¡Oh, oh! ¿Qué creo que tendría que haberla disparado en ese momento? ¡¿Qué? ¡Que se está llenando todo de sangre! ¡Anda para arriba, Cerso! ¡Anda para arriba, Cerso! ¿Qué es eso? ¿Por qué se llena todo? ¡Papá! ¡Vené para arriba! ¡Dale! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¡Necesitamos purificar los cálices! ¿Qué? ¡Dale! ¡Que los chinos de sangre los toque purificar! ¡Dale, Cerso! ¡Cuidado que no te dispare, por favor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo purifiqué! ¡Que quedara un montón todavía! ¡Dale! ¡Bien! ¿Otro purificado? ¡Ah! ¡Que está re difícil esto! ¡Dale, Cerso! ¡Dale, Cerso! ¡Que este es el último, por favor! ¡Vamos! ¿Los purifiqué todos? ¿Sí? ¡No! ¡Dale! ¡Porque me despuera! ¡No! ¡Que me quede encerrado! ¡Corre, Cerso, por favor! ¿Listo? ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? ¡Sí, Billy! ¡Que volvió la vida real, fam! ¿Vos, Billy? ¿Qué le pasó en la cara? ¿Estás bien, Billy? ¡Es tiempo! ¿Qué? ¡Debo terminar lo que empecé! ¡Oh, sí! ¡Que la voy a disparar con el arma! ¡No! ¡Que no tiene bala! ¡Vale! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que lo vamos a liberar, Cerso! ¡Dale que podemos! ¡Liberado! ¡Sí! ¿Que le sacamos el espíritu? ¡No, Billy! ¡Pero qué, que lo matamos! No sé si hicimos bien el conjuro, señor padre. ¿A que se convirtió en un angelito? ¡Muchas gracias! ¡De nada, Billy! ¡Es lo que hago todos los viernes! ¡Oh! ¿Qué se fue? ¡Vamos! ¡Que la liberamos! ¡Descansa en paz, Billy! Y muchas gracias, señor padre, por salvarme. Que casi me agarra de las patas el fantasma ese. ¡Final bueno! ¡Vamos! ¡Que encima conseguí el final bueno! ¡Oh! ¡Mirá lo que es facherito acá, papá! ¡Y encima está tomando una coca! ¡Esto es solo el comienzo! ¿Pero qué? ¿Que va a faltar más todavía? ¡Conseguimos el final bueno, chicos! ¡Pero parece que queda el final verdadero y el final malo! Si quieren que consigamos todos los finales, tienen que dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que subo videos todos los días. Pero por hoy, les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!